Probablemente ha pasado una y otra vez por esta calle sin prestarle mayor atención. Pero por si no lo sabía, en sus tres cuadras esconde además de tiendas, historia y lo mejor, algunas ofertas. En esta ocasión nos trasladamos hasta la calle Puente, ubicada en pleno corazón de Santiago, entre la Plaza de Armas y el Mercado Central. Estas tres cuadras que dura la calle se llena de tiendas, carritos, kioscos, un mall y todo lo que se le ocurra. Si hasta una vitrina móvil puede aparecer en el camino. Proyecto que trabaja solamente con talleres artesanales, todos fabricados en Chile, cueros naturales, badanas naturales, desde 13.900 hasta 41.900, son los rangos variables desde mujer hasta hombre. Como le contábamos, una calle con historia, donde también es posible encontrar a los típicos lustrabotas y su clientela. Yo, cinco años, porque estuve dos años parado. Cinco años en calle Puente, y cuénteme los valores, ¿cuánto sale la lustra? Depende, el sabato sale 500. Y por si tiene frío, un tecito no le vendría mal. Por eso, siempre atento, Don Carlitos podrá ayudarlo. 32 años. ¿Los tecitos a cuánto los tiene? El grande a 300 y el chico a 200. Pero vamos a lo nuestro. Paseo Puente, además de vitrina de grandes tiendas y conocidas marcas, también tiene puestos donde es posible encontrar prendas de vestir. Así que si no quiere ir a concurridos barrios, una buena idea es darse una vuelta por acá. Por ejemplo, los guantes y gorros aún abundan, y como los días fríos todavía permanecen, le contamos que puede encontrar ofertas tentadoras, como abrigadores guantes a sólo mil pesos, o estos gorros a dos mil pesos, ofertas que atraen a varios. Sí, económico. Sí, bueno. Bien, está bien. Sí, está bonito. Sí, además que hay harto para crucear y para conocer un poquito más. Continuando el recorrido por Calle Puente, aparece una tentadora oferta para el hogar, porque si creía que sólo tenemos datos de ropa, se equivoca. Estos lindos cuadros, ¿cuánto costarán? Ya, estas son oleografías, igual que la de 5 mil pesos, y una más pequeña que tengo más atrás, le vale 3 mil pesos. Y atención que ya se acerca el 18, y si quiere comenzar a ponerse a tondo con esta fecha, ¿qué le parece este lindo delantal, especial para los asados y bien patriota? Los delantales los tengo a 2 mil pesos cada uno, con motivos típicos chilenos, con doritos, donde sale todo el territorio chileno. O a la preparación de la empanada, o a la típica bandera chilena. 2 mil pesos por un delantal patriota y parrillero, bueno, ¿no? Última cuadra de Calle Puente, y aparecen los carritos con prendas de vestir bien baratas. Por ejemplo, calentitas pantuflas a sólo, adivine cuánto. 2 mil pesos, cerraditas y con chiporro. ¿Y qué más podríamos encontrar por aquí? A ellas, las protagonistas del invierno y la prenda infaltable, las calzas. Y por estos lados las puede encontrar a sólo mil pesos. Las de hombres y las de mujer, todas a sólo mil pesos. A veces sólo es cosa de darse una vuelta por estos lugares que quizás jamás tomó en cuenta. Pero alto, a esta nota le faltaban las perlas del ranking de la economía. Porque no podíamos dejar de destacar algunos productos por su bajo costo. Así que el tercer lugar se lo lleva a este lindo abrigo de niños. Es que nos contaron que comenzaron las liquidaciones, y esta prenda ahora la cuenta a sólo 2 mil 990 pesos. Bueno, bonito y barato, ¿no cree? Continuamos y esta linda blusa dítl también parece tentadora. Ni muy abrigada, ni muy desabrigada. Y adivina cuánto. 1 mil 990 pesos. Precio conveniente y atractivo, especial para llevarse el segundo lugar. Y atención que con esta oferta probablemente termina acudiendo al tiro a este sector. Primer lugar para este combo de calcetas. Porque 5 pares de calcetines a sólo mil pesos merecen llevarse el primer lugar. Al final sólo es cosa de atreverse y darse una vuelta por el sector. Porque las ofertas son bien atractivas. Y el lugar, muy vigilado.